¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? No podremos ver su uniforme, así que vamos a ver aquí al último de esta actualización, ¿de acuerdo? Que no es ni más ni menos que Nano Negro, en Nano Negro siempre ha sido un puto mojón, mojón de mojones, siempre ha sido el peor de la orden negra, hasta que llegó esta actualización y con este uniforme lo han puesto a muy buen nivel. Como ya os comenté, en temas de conquista es un personaje que nos va a ser de mucha utilidad, aparte que es un personaje que recupera vida, tenemos aquí su pasiva, que se aplica a los aliados de la orden negra, reduce el daño recibido de los efectos reflejados en un 60%, efecto reflejo, resiste aturdimiento y les confiere inmunidad a romper guardia, ¿de acuerdo? Este, junto con la orden negra, es un muy buen team contra los Defenders, ¿de acuerdo? Sería, por ejemplo, Super Giganta de líder con el Anti-Mermas, pondríamos a Corvus y luego este otro personaje y sinceramente funcionan muy bien contra personajes de ataque físico, en este caso serían los Defenders, ¿de acuerdo? Entonces es un personaje que se le puede, bueno, que se le puede no, que se le ha de encarar para temas de conquista, cualquier persona que se dedique a conquista, este uniforme es obligatorio obtenerlo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si no os gusta conquista? Mira, lobo, yo no soy de conquista, no me gusta, a mí me gusta más el PvE, pues tranquilos, porque para PvE también es un personaje válido, ¿de acuerdo? Tiene mucho poder de ataque, voy a mostraros cómo tengo equipado al personaje, lo único que tenemos a full es la velocidad de ataque, la ignora defensa y la esquiva, aquí tenemos los Urus del personaje, lleva dos bendiciones de Odín, sus habilidades las tenemos al 6, no tenemos la habilidad 6 despierta, ¿de acuerdo? Y la equipación tenemos la primera al 25, segunda al 22, tercera al 22 y la cuarta al 21, como os he dicho, habilidad 6 no tenemos, no está despierta, porque me he decantado por subir a Supergiganta, ¿de acuerdo? Tenemos aquí mejora de tipo combate que está en el puesto número 4, tenemos aquí bonificación de conjunto, fuerza del hull cabreado con un 22% aumento en todos los ataques, tenemos aquí un obelisco de PG máximo con resiste trampa y un proc de daño de 180 y el uniforme lo tenemos en excepcional, ¿de acuerdo? Pues vamos a probar al personaje en una fase 86 de medianoche próxima, vamos a llevar aquí al varón Simo de liderazgo que nos da un 50% de aumento en todos los ataques y a Valkyria, ¿de acuerdo? Pues no vamos a llevar ningún tipo de sticker, ¿por qué? Porque quiero que veáis tanto el ataque que tiene como la supervivencia, ¿de acuerdo? Normalmente ya sabéis que siempre le pongo al Venom para el tema de los zarcillos curativos, ya os lo mostré con Corvus que no hizo falta ni siquiera llevarlo y ahora voy a hacer lo mismo pero con este personaje Pues la rotación que vamos a utilizar con el personaje así tal y como está sin subir la habilidad 6 va a ser darle a la habilidad número 5, vamos a cortarla con la número 4 y la 4 la vamos a cortar con la número 3 ¿Qué tiene la 3 de especial? La 3 mientras tengamos pulsado el joystick va a seguir dando vueltas continuamente y, o sea, con el botón de habilidad, perdón Si mantenemos el botón de habilidad pulsado el personaje va a estar dando vueltas continuamente, esto lo que nos va a permitir es que además de hacer un buen daño Si activamos bien el proc justo en la 3 que es donde se tiene que activar, nos va a dar tiempo a seguir dando vueltas mientras esperamos a que se cargue de nuevo la 5 y la 4 ¿De acuerdo? Con el joystick inclusive si el personaje enemigo se nos alejara no hay problema porque con el joystick podemos seguir, o sea, seguiremos dando vueltas Pero además nos podemos ir moviendo por el mapa como si fuéramos una puñetera peonza, ¿de acuerdo? Así que sin más vamos a ver aquí contra medianoche próxima en un piso 86 Vamos a ver qué tal, vamos a darle a la 5, le damos a la 4 y le damos a la 3 Aquí se nos ha apartado pero lo que os he dicho, la seguimos y no hay ningún tipo de problema Aquí ya se nos ha descompensado el proc y un momento que acabo de cagarla, ¿ves? Lo sabía, la puta madre que parió al diablo Esperad un momento que si dejo, bueno, es igual, ha sido un fallo técnico, vamos a continuar ¿Dónde estás ahora que no te veo? 5, 4 y 3 Y mirad qué buen daño que está haciendo Aquí lo pasa que nos lo ha cortado Aquí ahora se ha apartado pero lo que os decía, miréis, ¿veis? Nos vamos acercando y le seguimos golpeando Mierda, me ha dado golpeado y no hemos podido Venga, vamos a repetir, vamos a repetir que esta partida ha sido una puta mierda Entre unas cosas y otras, vamos a volver a repetirlo La verdad es que ya os digo que en temas de daño el personaje está muy bien He visto reviews americanas y de verdad que el personaje, sinceramente, de lo que era a lo que es Bueno, es que todos los de la orden negra los han puesto a un nivel brutal Los han puesto a un nivel brutal a todos los de la orden negra Bueno, aquí le vamos dando, esperamos ya que esté cargada la habilidad La 5 y la 4 Y aquí qué cojones ha pasado Pues aquí ha pasado que se nos ha cortado la 3 No sé por qué Pero ya me estáis viendo aquí Seguimos dando vueltecitas Sin ningún tipo de problema Me cago en la madre que parió a la puta próxima de los cojones De verdad, hija de la gran perra Qué por culo me está dando con la habilidad número 3 Que me la está jodiendo todo el rato Nada Que está hoy en modo toca cojones Hoy me quiere tocar las bolas la hija de puta Ahora Venga, hombre Y trágate el martillazo ahí Que te lo voy a dar hasta la garganta Bueno, pues ya hemos llegado a la primera fase de medianoche próxima Vamos a esperar a tener cargada la número 3 Bueno, vamos a esquivar primero toda la mierda hasta que nos está lanzando Aquí se ha apartado Pero no hay problema Porque la seguimos con el joystick Y la seguimos golpeando Ahí no he apretado continuado el número 3 Lo he perdido Bueno, aquí Podríamos haber terminado muchísimo más rápido De hecho, fuera de cámaras ¡Tu puta madre, coño! ¡Tu puta madre! Me cago en tu puta madre ¡Coño! Hija de la gran puta La madre que la parió Basta O sea, he hecho 3 pruebas fuera de cámara Perfecto Perfecto Ahora hago el vídeo Y tiene que tocarme los cojones Es que es la ley de Murphy, tío La puñetera ley de Murphy Vamos a volver a repetir otra vez Vamos a darle a 5 Le damos a la 4 Le damos a la 3 La perra se va Nosotros la seguimos Vamos a ver otra vez Y ella se vuelve a ir Pero nosotros le seguimos Se vuelve a escapar para atrás Pero nosotros vamos detrás Como perritos falderos Persiguiéndola Y yo comiéndome Todos los rayos que habían No me he comido más Porque no había más Si no, también Aquí la perseguimos Que no se vaya Joder La puta que la parió Vamos a irnos Que empieza con Las lanzas de las narices Ya hemos llegado A la primera fase De medianoche próxima Vamos a tener que esperar aquí A que se carguen Las habilidades Pues ahora ya nada Porque empieza Con sus Con sus lanzas Vámonos de aquí Vuelve a tirarnos otra vez Que hija de puta Con los saltitos Yo le rompía las rodillas Te lo juro, eh Le rompía las rodillas Y no pegaba Ni un puñetero salto más La madre que la parió Con los saltitos Brinca, brinca Parece un conejo Me cago en su puta madre Otra vez la hija de puta Otra vez me la he vuelto a joder Oye No me lo puedo creer, tío Estoy fallando más Una escopeta de feria Qué hija de puta Si es que no va a parar De tocarme los huevos Me cago en... Lárgate Hija de puta Anda, muérete ya Madre mía Qué pesada que es Bueno, fuera de cámaras Han sido Un minuto menos de tiempo O sea, yo no sé Que he activado Modo... Modo sir... Uy, qué iba a decir Modo manco He activado el modo manco Y ya... Y ya... La he cagado Pero bien cagada Bueno, en temas de daño Ya habéis visto El personaje está en nivel 70 Una fase 86 No está nada mal Va con un obelisco Con un proc de daño De 180 En mis manos de manco No ha estado nada mal Sinceramente Ya os digo que fuera de cámara Ha sido un minuto menos de tiempo De acuerdo El personaje ya os digo que Tanto para conquista Como para temas de jefes Es muy buen personaje Sinceramente Es muy Pero que muy bueno De verdad De hecho Si tuviese que hacer un ranking De la orden negra Hoy por hoy Super giganta En temas de daño Estamos hablando En temas de daño Sería super giganta Después sería Enano negro Después sería Corvus Y por último Proxa Próxima Perdón Fauces No puedo decir nada Porque todavía No lo hemos probado De acuerdo Bueno Estamos aquí en Corvus Estamos en una fase 86 Vamos a cambiar a enano Le damos a la 5 Le damos a la 4 Le damos a la 3 Y aquí ya nos vamos a poner A dar vueltas Porque nos hace el ataque fuerte Este sin tanto meneíto Y sin tanto saltito De los cojones Pues se hace bastante mejor Sinceramente Y pues ya hemos llegado A la primera fase De Corvus Vamos a ir con las últimas 13 vidas Vamos a esperar Que den saltito Ahora que nos lance Las auras estas lilas Nos quedamos esperando aquí Nos apartamos Le damos a 5 4 3 Aquí se ha inactivado El Proca de Estiempo Pero ya estáis viendo Que hace un daño Muy bueno Ya veis en el nivel Que está No tiene ni la habilidad 6 Todavía despierta Y hace un daño Muy bueno Sinceramente A ver Si te apartas de aquí Gilipollas Pues yo creo que Te iría incluso Bien para la salud Venga ahí Que ya falta nada Y menos Estamos a Una barra de vida Y vamos a darle El toque de gracia Pim pam pum Bocadillo de atún Bueno Con este Como no da tantos saltitos Si no da tanto por culo Como próxima Ha resultado más fácil También hay que tener en cuenta Que tengo una perforación De un 11% De perforación en cromos Que eso también Hay que decirlo Pero bueno Estamos aquí también En una fase 86 Personaje nivel 70 No lleva CTP No lleva stickers de apoyo Bueno perdón Este si que llevaba stickers de apoyo El que no llevaba Era con medianoche próxima Perdón Pero bueno Son de ignora esquiva Con lo cual El personaje Como os he dicho Lo podéis encarar Para lo que os dé la gana Sinceramente Yo la verdad Que la dinámica Que está tomando ahora mismo Netmable Sinceramente Me está gustando bastante Porque lo que está haciendo Es algo así Como sacarte personajes Que están muy chetos Están muy fuertes Muy potentes Muy útiles Pero que encima además Son válidos Para ambas modalidades Entonces esto es Lo mejor que han inventado ¿Por qué? Porque aquí tenemos Dos tipos de jugadores Tenemos el jugador Que es Perdón Exclusivamente PvP Y tenemos el jugador Que es exclusivamente PvE Entonces aquí Bueno inclusive tenemos Luego tenemos uno intermedio Que serían los que tienen Las cuentas y vidas Que quieren encararse Tanto para una cosa Como para la otra Entonces aquí Son cosas bastante interesantes Este tipo de personajes Que puedan ser polivalentes O ambivalentes O como quieras decirlo Que sirvan para Varias cosas Entonces aquí Esto que te sirva Tanto para PvP Como para PvP Es muy útil Para la persona Que tiene la cuenta Porque así lo puedes Puedes subirlo Todo el mundo Evidentemente Tiene que subirlo Todo el mundo Porque si sacamos Un personaje en específico Para PvP Pues claro La gente lo que va a hacer Es tirarse La gente de Conquista Pues irá por ese personaje Pero la gente de ABX No va a subirlo Por el contrario Si sale un personaje Muy cheto Para temas de jefes Y ABX Los que son de PvE Van a ir de cabeza A comprarlo Pero los de Conquista Van a pasar de él De acuerdo De esta manera Lo que hace es que al final Todo el mundo Acaba comprándolo ¿Por qué? Porque te vale para una cosa Y te vale para la otra Que lo quieres llevar para Conquista Un CTP de regeneración O un CTP de autoridad ¿Que lo quieres llevar Para PvE? Pues un CTP de... Yo creo que CTP de energía CTP... Yo creo que sí Que el CTP de energía Sería el más apropiado De todos Por el tema De la número 3 Que tiene el giro Este infinito Estamos hablando De un daño en cadena Entonces yo creo Que el CTP de energía Sería el que mejor Le iría a este personaje Sinceramente De acuerdo Entonces pues ahí tenemos Combinaciones Con el personaje Que pues El que es de Conquista Pues lo equipará Para PvP Y el que es para PvE Pues quiere tener Un personaje cheto Pues lo pondrá Pues con CTP De ataque De acuerdo Entonces esto Bueno también es una buena jugada Por parte de NetMable Porque así te obliga A subir O sea Obliga a toda la base De jugadores a subirlo Porque Si no es por una cosa O es por otra A todo el mundo Le va a venir bien Si es para Conquista Le va a venir cojonudo Si es para luchar Contra jefes mundiales También le va a venir cojonudo Con lo cual Pues entonces Es algo que Va a obligar A todo el mundo A tener que subirlos Y es que la verdad Es que casi todos Los personajes Que están subiendo Últimamente Están tomando La misma dinámica El mismo camino O sea Los están encarando Para ambas modalidades Que sea casi casi Que obligado El que tengamos que gastar Para subir Todo lo que están sacando Y sinceramente La orden negra Está a un nivel Muy pero que muy Interesante Yo en lo personal Lo que es en temas De daño Si tuviera que Hacer un ranking Ya como os he dicho La primera Por la que iría En temas de daño Sería super giganta Y después Sería enano negro Corbus Y medianoche próxima De acuerdo Ese sería para mí Mi ranking En temas de De jefes mundiales En temas de Por ejemplo De pvp Evidentemente Yo por el primero Que iría Por temas de pvp Sería por el traje De enano Es obligatorio Y después Estaría entre Corbus Que ya de por sí Antes ya era Un personaje Que era bastante Molesto en conquista Estaría entre Corbus O entre Super giganta Por el tema De El inmune A romper guardia De acuerdo Digo perdón La de Joder ¿Cómo se dice? La inmune a las mermas De acuerdo La inmunidad a las mermas Que es el liderazgo Que tiene super gigante Entonces estaría Entre esos tres Si va a ser para pvp Pues serían esos tres Y es que si es para pvp También serían esos tres Es que son los que Más daño hacen Y los que más sirven Para el tema de conquista Con lo cual Que medianoche próxima También está bien También hace buen daño Y también es útil En conquista Pero yo creo que Tienen más relevancia Los otros personajes Que ella Enano negro Evidentemente Por el tema de daño Hace mucho más que ella En temas de conquista Es mucho más relevante Por su pasiva Corbus Siempre ha sido bueno En conquista No ha sido un meta Pero siempre ha sido Un personaje Que ha sido interesante Ha sido un buen personaje Ahora con el uniforme Más todavía No sé Yo particularmente Ese sería para mí El ranking Tanto para pvp Como para pvp La verdad que De hecho Todos los personajes De la orden negra Son personajes cojonudos Sinceramente A mí por ejemplo Enano Las reviews Que he visto Americanas Con la habilidad 6 Despierta Y el trascender Me han dejado Con la boca abierta O sea Brutal Brutal El daño Que hacía Ese enano negro Y luego encima En conquista Funciona De auténtico lujo Contra El equipo Defenders Con lo cual La verdad es que Últimamente Todas las Artificaciones Que están sacando Valen oro Lo único que En temas de costo Es una puta locura Porque antes Si que podías decir Pues mira Solo subo a este Y este lo dejo apartado Pero es que ahora Como son todos buenos Ahora ahí está La putada Pues nada chicos Hasta aquí Hemos llegado Con el tema De las primeras Impresiones De enano negro Ya habéis visto Que está Muy bien El personaje Por fin Le han hecho justicia Tiene un daño Muy bueno En temas de conquista Es un apoyo Imprescindible Y encima Pega hostias Como panes Sinceramente Enano negro Si que merece Ahora la pena Pues nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Cualquier duda O cualquier consulta Que tengáis Ya sabéis Me lo dejáis abajo En comentarios E intentaré Sobre vuestras dudas Lo antes posible Yo soy Lobo Me despido Nos vemos en un próximo vídeo Bueno Sé que ya me había Despedido en el vídeo Pero Como decía en el título Hay bonus track Y No es ni más ni menos Que le voy a Le he cambiado El obelisco Que llevaba Y le he puesto Un CTP Poderoso De energía De acuerdo Con una prueba Que tiene Una prueba Al atacar Con una prueba Del 10% Se aplica A ti Aumenta el daño Por impacto En cadena En un 30% Con un proc De 200% Y no la esquiva Daño crítico Y tenemos aquí El paliza Que nos da Un daño De perforación Adicional De un 5% Y aumenta Del daño De perforación Adicional En un 15% De concentración De acuerdo Lo habíamos probado En el vídeo Anterior Lo habíamos probado Con un obelisco Normalón Y ahora vamos a probar Con el CTP De energía Que es el que os había dicho Que era el que Personalmente Para mí Era el que le iba a venir mejor Por el tema De la habilidad Número 3 Y ahora vamos a ver Qué tal funciona De acuerdo No quería dejar Sin mostrarlo Con el CTP De energía Vamos a ver ahora Hija de puta Siempre apartándose Ella siempre Me tiene que dejar mal Es lo suyo Mírala Joder Justo ahora Que le estaba Le había pillado Bien ahí El proc Y me la ha jodido Vivo Bueno No pasa nada Mirad ahí Como ha aguantado Todas las lanzas No me he movido de ahí Y ha aguantado Todas las lanzas Como un campeón Ya hemos llegado A la primera fase Mucho más rápido Que la anterior Mirad que bien ahí Si no fuera Porque me la ha cortado Con el maldito aturdimiento Es que es pesada De verdad Qué tía más plomo Madre mía Pam Y aguanta Las flechas Como un campeón Ha aguantado Las flechas Como un puñetero Campeón Y eso que hemos fallado Bastante Pero la verdad Que Con el CTP de energía La verdad Que se nota Una gran mejoría Evidentemente En lo mismo Un CTP de energía Reforjado Que no Llevar un puto obelisco Está más claro Que el agua Pero como No quería irme Sin mostraroslo Digo Mira Como lo voy a poner ahora Digo mira Pues ya de paso Ya se lo muestro Y para que vean Cómo funciona Con el CTP De energía Vamos a darle aquí Ahora estamos con Corvus Misma fase que antes Vámonos de aquí Vamos a esperar que dé el saltito Le damos a 5 Le damos a 4 Que maravilla El daño Que hace Sinceramente Hace un daño Cojonudo Vamos a esperar aquí Que haga su ataque Ahora que nos lance Ahora que nos lance las auras Una, dos Y la tercera Mirad eh Mirad 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 Madre mía Y aquí ya Porque nos va a hacer El ataque fuerte Y por eso Se nos ha cortado El ataque Perfecto Ahora nos lanzará Las auras Una, dos Y tres Y de fucking Y Pam A tomar por culo Pues ahí está Ahí habéis visto Mirad que maravilla La verdad que Un cambio brutal Con el obelisco Evidentemente Porque si fallas un poco El proc Ya la tres Si no se te activa El proc en la tres Ya has perdido Todo el daño Con lo cual Pues mira Ha venido sinceramente Muy bien Quería hacer Esta prueba Para que la vierais Porque ya que Le he colocado El CTP de energía Porque estoy preparando Otro vídeo En tierra de sombras Y digo coño Digo pues ya que estoy Digo se lo pongo También en el vídeo Anterior esta Para que vean La diferencia Entre el obelisco Y el CTP De energía Reforjado De acuerdo Pues nada Ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado Este bonus track Y cualquier duda O cualquier consulta Ya sabéis Cómo hacerlo Yo me despido Soy Lobo Nos vemos en un próximo vídeo